Seguro que conoces muchísimas recetas para preparar con la judía ancha. Sea la receta que sea, hoy tenemos la judía ancha a sólo 2,29 euros el kilo. En Sandwich. En Sandwich te traemos los cuartos traseros de pollo a 2,50 euros el kilo. Voy a precio, 2,50 euros el kilo de cuartos traseros. Rico, rico, el pollo, pollo. Uno de nuestros productos estrella es el tomate Daniela. ¡Cómo te gusta! Hoy lo tienes a 99 céntimos. ¡99 céntimos!